yo voy a empezar con la presentación lo más rápido posible y voy a tratar de darle ustedes ven mi pantalla compartida verdad que tiene que tiene este arriba algunas letras o algo les voy a hacer esta pregunta ahí estoy solo ahí está parte de la presentación y ahí está la presentación si lo ven lo que sea médico perfecto observar listo genial entonces vamos a empezar así en crudo bueno buenas tardes bienvenidos y muchísimas gracias por estar con nosotros en esta en esta actividad una actividad que desde hace mucho lo venimos haciendo que es la de capacitar a docentes pero se nos ocurrió ahora que sería bueno poder hacer esta actividad ofreciéndola a la comunidad lleve esta idea al al decano y a la secretaria de extensión porque a partir del año 19 en la facultad nuestra está habilitada la posibilidad de hacer formación desde la secretaria de extensión y también en la facultad en la universidad del año 2020 ya se reglamento como tenía que ser y está aprobado así que vamos a empezar a trabajar desde estos desde estos aspectos o sea con una diplomatura que en nuestra universidad permite o ha permitido este poder trabajar con estas cosas entonces la presentación en la siguiente vamos a empezar muy simple en la diplomatura en competencias digitales para la virtualidad es una diplomatura de extensión y está certificada por la universidad nacional de san juan vamos a empezar con lo que decía mar prensky desde el punto de vista de los análogos los inmigrantes digitales y los nativos digitales y yo me voy a referir específicamente a que muchísimos de los docentes son inmigrantes digitales y hay unos pocos docentes que nacieron entre el 80 y el 2000 que son la generación y que se los llamo generación y que es los milenials que son aquellos que ya son nativos digitales pero que por ahí todavía no tienen todas las este las habilidades o todos los conocimientos que tienen que ver con el uso de la tecnología para trabajar en la pandemia entonces o para trabajar digamos vamos a ponerle así para trabajar en la virtualidad entonces ahí hay dos las dos últimas columnas que habla de los nativos digitales que son la generación de internet que aparecen en el 2000 o 2001 hasta el 2010 pero apareció una generación nueva este gráfico lo hemos agregado lo hemos hecho nosotros en donde apareció una nueva generación que la generación de que la generación táctil en la generación que está acostumbrado a tomar el celular y a tocar está acostumbrado a tomar la tecla y a tocar a la tablet y a tocar entonces esté totalmente diferente a lo que nos enseñaron a nosotros cuando éramos más chicos que la tecnología se tenía que tratar con muchísimo cuidado hoy en día la mayoría del aprendizaje es por prueba error entonces que lo que quieren según prensky según prensky nosotros hemos hecho una investigación el año pasado con la doctora tamara viga y evitar y en la que ha participado también la doctora de iris jiménez pittre en donde esto de recibir la información de forma ágil e inmediata que están atraídos por los multitarea y los procesos paralelos que prefieren los gráficos a los textos etcétera que le gusta el acceso a al azar en algunos puntos sobre todo aquellos alumnos que no son de carreras de las ciencias exactas hemos descubierto que esos chicos no digamos no no tienen estas condiciones estas cuestiones que creíamos que tenían entonces bueno nos ha llevado un poco de trabajo trabajar en ese aspecto que contenidos tienen la diplomatura información y alfabetización informacional tiene creación de contenidos digitales y tiene herramientas que vamos a describir las rápidamente una a una creo que está entrando más gente en el este así que cada tanto me van a ver que éste me tomo ahí está me tomo un tiempito para darles acceso bien entonces ya una vez que hemos hemos analizado que lo que son estos temas estos son los temas en información y alfabetización voy a tener que sacar mis ahí está a esta n o lo presento así mejor ahí está en el primer punto que es información y alfabetización informacional está la presentación cómo se crea una cuenta de correo acceso a las aplicaciones y uso de canales de comunicación instantánea vamos a ver almacenamiento en la nube vamos a ver plataformas de videoconferencia vamos a ver herramientas de organización temporal y planificación y vamos a ver plataformas de género de gestión de clases entonces con esto vamos a empezar a el otro tema tiene que ver con lo siguiente con la creación de contenidos digitales en este en este punto vamos a ver lo que se llaman aspectos pedagógicos sobre el uso de videoconferencias en la educación vamos a ver bueno ya estamos al tope de los inscriptos ya no pueden ingresar más así que este bueno ustedes si pueden pongan en el idx que el que no puede entrar que vaya a ver el canal de medime que está puesto ya en él que ya está puesto en el idx así que el que no puede entrar por aquí que vaya al idx y ahí lo va a ver diseño de vídeos educativos mediante metodología hipermedial bueno definición del dominio de un vídeo y así siguiendo no búsqueda de inteligentes recursos manejo del editor de vídeo y uso de repositorios digitales para vídeos y objetos virtuales y ahí vamos a ver el repositorio nuestro que es el portal huarpe que es donde nosotros ponemos página web educativa y así siguiendo no después vamos a ver herramientas varias como evaluación entre pares herramientas de evaluación y control manejo de formulario estadística conceptos y usos de de realidad virtual y aumentada para la educación en este caso vamos a hacer una introducción voy a tratar de convocar a un investigador de perú que sabe mucho de este tema para que en algún momento nos colabore en una videoconferencia para todas las para todos los alumnos que estén inscritos bien cuál es la estrategia vamos a trabajar con esto con clase inversa con classroom con google drive con videoconferencias con editores de vídeo este youtube el puzzle y medive cada uno de ellos tiene un desarrollo particular y va a tener vídeos que lo explican y va a tener videoconferencias que lo profundizan el desarrollo es muy simple los materiales van a estar en classroom porque el proceso el sistema de clase inversa es que usted esté en classroom vea el material y cuando venga la videoconferencia en ese instante en la videoconferencia usted ahí nos va a nos va a ver o va a ver el desarrollo del contenido teórico que usted debería haber visto antes van a ver videoconferencias semanales algunas van a ser cortas otras van a ser largas y la evaluación va a ser continua porque la vamos a hacer en forma casi automatizada a través de una herramienta específica que permite que en el vídeo yo haga preguntas y usted conteste el trabajo final integrador es armar una clase virtual y hacer material educativo formato vídeo siguiendo una metodología que nosotros le vamos a dar que es la metodología medive bueno las preguntas las vamos a contestar al final por eso he puesto esto pero mi correo para este tipo de actividades este es américo arroba un s j eduard bien y aquí hemos terminado de compartir esta pantalla y vamos a pasar a la siguiente etapa muy bien la secretaria la doctora graciela pastrana es la secretaria de extensión de la universidad y bueno le vamos a dar el paso para que sean todos y todas bienvenidos para la secretaria de extensión de la facultad de ciencias exactas físicas y naturales de la universidad nacional de san juan les es un placer poder compartir este espacio de capacitación y de formación como muchos de ustedes saben la extensión es la función de la universidad y tiene que ver con todo lo que sea la vinculación de la universidad con el entorno para nosotros esta vinculación está basada en el diálogo y en ese marco el diálogo necesita saber escritarnos cuando el ingeniero sirvente trajo esta propuesta a la secretaria de extensión nosotros nos dimos cuenta de que había salido escuchar la necesidad de un entorno la necesidad de actores sociales como somos de los docentes que más allá de la situación que hoy nos atraviesa que es la pandemia sabemos que tenemos estudiantes diferentes a los que nos imaginábamos y con manejo de cuestiones tecnológicas que a veces nosotros no conocemos entonces nosotros entendimos que la propuesta de estudios estudiantes cumplía con un requisito fundamental en la asociación universitaria y era de satisfacer ciertos requerimientos o ciertas demandas de distintos actores sociales por un lado tenía ese valor que iba a trabajar con docentes en un proyecto pedagógico que tiene como decía recién en américo distintas modalidades, fíldoras grabadas en canal Sama, como le llama él, videoconferencias, evaluaciones y en eso vamos a ir actualizándonos y capacitándonos mejor los docentes para saber utilizarlas a través de un castillo en el entorno agrícola pero además nos pareció que esta diplomatura o certificación es importante porque es una propuesta que integra la docencia el cuerpo de profesores que va a trabajar esta diplomatura, la investigación porque tiene resultados de proyectos de investigación y nos pareció que fundamentalmente esta propuesta que brindamos de manera gratuita a todos ustedes es una forma de potenciar la extensión como herramienta de conocimiento y ese creo yo es el objetivo básico de la extensión universitaria así que bueno, les deseamos éxito y que sea una experiencia entre lo más beneficiosa para todos ustedes bueno, muchas gracias Graciela, ahora le voy a dar el pase al ingeniero Rodolfo Bloch, decano de la Facultad de Ciencias Exactas para que dé formal inicio a esta diplomatura con mucho gusto, muchas gracias Américo muy buenas tardes a esta abundante audiencia realmente que en este momento llega a los 100 participantes conectados aquí pero también lo está Américo difundiendo por un canal de Facebook, tengo entendido bueno, yo quisiera referirme en primer lugar a esto esto muestra a las claras por una parte el interés de la comunidad educativa no solamente de nuestra provincia sino también de otros lugares incluyendo otros países tenemos invitados acá amigos de Colombia ahí la estoy viendo a Iris tenemos amigos de Perú, de Costa Rica Américo ha venido transitando un camino y haciendo una trayectoria en los últimos años realmente muy fructífera y muy provechosa para nuestra universidad en materia de las relaciones con otras universidades con otros centros de educación y de investigación verdaderamente yo quiero en primer lugar empezar extendiéndole una enorme felicitación porque esto es el resultado es el producto de muchos años de trabajo en esta temática de poder, digamos, utilizar las herramientas TIC el entorno multimedial para la educación así que en primer lugar quiero empezar diciendo eso para no superponerme con Graciela resaltando la importancia de que esto sea una actividad de extensión sí quiero sin embargo decir como decano de la facultad que esto va en línea con un camino que estamos desandando o que estamos realizando en la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de San Juan digo todo para los amigos que son de otros lugares realmente tenemos el máximo interés en poder potenciar todo lo que sea llevar a la comunidad el producto, el esfuerzo de la investigación del conocimiento desarrollado en la universidad en este sentido y en este caso esto se transforma directamente en un producto o en una propuesta para nuestra comunidad ya que esto va a estar a disposición, es decir, no solamente por sus características de una diplomatura de extensión sino además porque va a estar trabajada con un canal de televisión oficial que es el canal de la Universidad Nacional de San Juan Sama de modo que esto va a ser, digo, doblemente una actividad de extensión por una parte para aquellos que van a estar inscritos en la diplomatura en sí y por otra parte a todos los integrantes de la comunidad que van a poder, digamos, a través del material de divulgación académica que va a ser producido en esta actividad poder acceder a los conocimientos que se van a intentar o que se van a desarrollar en el transcurso de la diplomatura No, le voy a dejar la parte sustancial para que la hablen, digamos, los que están más interiorizados o más especializados en el tema que hay muchos en esta audiencia pero sí no quiero dejar de destacar que la integración de las TIC con, digamos, en las currículas, en los programas de formación es algo ya absolutamente que la educación lo está pidiendo a gritos Esto ya está bastante extendido, bastante desarrollado en muchos países del mundo es una tendencia en auge y en el nuestro, digamos, nosotros no nos quedamos atrás en eso pero sí es cierto, hay que reconocer que el fenómeno este desgraciado que nos está afectando de la pandemia ha producido un efecto que si se quiere le podemos llamar un poco lo bueno que se puede aprovechar de lo malo que es acelerar los tiempos de implementación de todas estas modalidades de estas tecnologías, de estas técnicas, de estos procedimientos a través de la llamada virtualidad, ¿no? Bueno, todos sabemos a qué se refiere Así que esto en primer lugar creo que esta diplomatura recoge y no solamente esta diplomatura sino todo el trabajo que ha venido haciendo Américo a lo largo de muchos años recoge ese desafío y de alguna manera lo expresa El uso de la web el uso de las redes como un ámbito colaborativo y participativo para la realización de esta para la difusión y para el desarrollo de estos procesos que es enriquecedor evidentemente sin ese factor no podríamos estar hablando de lo que estamos hablando Una cosa fundamental que me parece que es el hecho de que el material o los materiales van a quedar, digamos, grabados de tal manera que estudiantes que no puedan realizar el, digamos, en forma sincrónica el cursado lo van a poder hacer en forma sincrónica Eso creo que es valiosísimo y no deja de ser y para nosotros importantísimo una herramienta de inclusión porque evidentemente está aplicable tanto a esta diplomatura como a otras a otros trayectos formativos a otras carreras el hecho de que los estudiantes puedan acceder a los materiales en cualquier momento que se lo permita a su tiempo hace que estudiantes que por su condición económica por su necesidad tienen que tener un trabajo otras actividades y quizás no coincida exactamente con el horario que por el horario establecido lo pueden hacer en otro momento así que esto como elemento de inclusión lo valoro lo valoro altamente y efectivamente como dice Américo en su propuesta al Consejo Directivo de la Facultad es una contribución enorme a la producción de contenidos de divulgación académica para nuestro canal para Sama y a su vez una transferencia a la comunidad de la que cumple de la mejor manera con lo que nosotros entendemos que es el rol fundamental de la universidad que es justamente devolver de alguna manera o transferir de alguna manera el producto del conocimiento universitario a la sociedad que en el caso de Argentina con sus impuestos mantiene a nuestra universidad de lo cual nos sentimos orgullosos así que bueno vuelvo a decir es un momento de gran satisfacción para nosotros es la primera la primera diplomatura de extensión que digamos implementamos en nuestra facultad esto gracias a una reglamentación que se aprobó hace un par de años y que nos permite admitir este tipo de diplomaturas antes no la teníamos esta es una una reglamentación que surge también del esfuerzo de la Secretaría de Extensión absolutamente consustanciada con estos objetivos que sucintamente he remarcado si es cierto que subsisten algunos desafíos que de alguna forma tenemos que ver cómo podemos ir morigerando y en algún momento resolviendo del todo que es la famosa brecha digital ¿no es cierto? es decir estas cosas desgraciadamente no son aprovechables por todo el mundo debido a a la falta en algunos sectores de la sociedad de los recursos necesarios para poder acceder a las actividades de la virtualidad ya sea un equipo de computación adecuado o una conexión a internet etcétera esto es un desafío que bueno no solamente involucra a la universidad sino por supuesto a las a las políticas de gobierno pero desde pero que desde la universidad podemos impulsar gestionar para su implementación de alguna manera bueno no quiero extenderme más porque creo que lo mejor se va a decir a partir del desarrollo en sí de las actividades de la diplomatura les doy la bienvenida a esta a esta a esta diplomatura a todos y a todas los que están tanto los que están conectados como los que están escuchándolo por o viéndolo por Facebook y bueno para finalizar declarar formalmente inaugurada el comienzo de esta diplomatura de extensión en competencias digitales en competencias docentes para la virtualidad muchísimas gracias a todos gracias a México y de nuevo felicitaciones bueno muchas gracias Rodolfo muy amable gracias por tu palabra la verdad es que cuando las autoridades aún no lo acompañan uno tiene ganas de seguir haciendo cosas si bien yo como soy medio loquito he seguido haciendo cosas aún cuando otras autoridades no nos daban muchísima bolilla así que gracias Rodolfo porque por lo menos cuando uno ve que le hacen así con la cabeza uno va para adelante y empieza a trabajar bueno quisiera ahora presentarles a parte del equipo a los que tenga a mano sé que está Tito González por ahí Tito te tengo por ahí si por supuesto hola hola señor alecano hola señora secretaria IBI la gente de México bueno la gente en realidad de toda Latinoamérica que ese ámbito donde se ha extendido con su capacidad de médico bueno en primer lugar quisiera agradecer a esta iniciativa que han tenido las autoridades de nuestra facultad respecto de general este marco por el cual se puede desarrollar este marco por el cual se puede desarrollar esta primer diplomatura en ese aspecto quiero felicitar y agradecer a las autoridades en la persona del ingeniero Rodolfo López y su secretario de atención Graciela Paz bueno los saludo saben como es Américo lo que va a ser de positiva esta diplomatura va a ser el comienzo de muchas cosas más por supuesto eso estoy seguro conociendo lo Américo y conociendo el entusiasmo de la gente y los profesores que en toda Latinoamérica Américo ha logrado conectar así que bueno un saludo grande y y a trabajar gracias gracias Tito gracias Tito otra persona que siempre la hemos tenido al lado y ha colaborado desde siempre como voluntaria dentro del centro tecnológico que es el área desde la cual estamos impulsando esta actividad es Erika Segura una alumna que que aprendió muchísimo trabajó muchísimo pero además tiene unas características muy especiales en lo que es organización y trabajo así que Erika adelante si estás a mano si te ve no te veo pero adelante Erika opa parece que se ha salido y no ha podido entrar bueno ahí está bien bueno entonces después si entra la convocamos no está vamos a ir ahora con la doctora Iris Jiménez Pitre que es una de las digamos aportantes desde el exterior o sea hemos convocado a alguna gente colega del extranjero para que nos ayude con esta tarea así que la doctora Iris Jiménez Pitre de la Universidad de la Guajira Colombia adelante Iris ahí está si me escuchan si si ahora si ok muy buenas tardes pues a todos los que en estos momentos se encuentran conectados a esta etapa inaugural de esta diplomatura que inicia con pasos pequeños pero agigantados bien firmes entonces un saludo para Américo gracias por esta invitación Américo pues desde la Universidad de la Guajira desde mi grupo de investigación Viemar yo como investigadora de acá de la Universidad de la Guajira pues haciendo ahora este convenio que tenemos desde el 2014 con la Universidad de San Juan doctor Rodolfo Blom pues para mí es un placer volverlo a ver en asistencia virtual pues tuvimos la oportunidad de estar físicamente en presencia cuando desarrollamos nuestro congreso allá en Argentina esta virtualidad pues esta pandemia nos ha obligado a abrir estas puertas a través de la virtualidad a la secretaria de extensión pues tenderle un abrazo paternal desde la Universidad de la Guajira pues yo acá manejo también toda la parte de extensión y de la internacionalización a través de mi facultad de ciencia básica y aplicada pues es precisamente estas iniciativas que quiero felicitar pues al equipo organizador a Erika a Tito a México desde la secretaría de extensión pues porque vienen a dar respuestas sobre todo en estos tiempos difíciles que estamos viviendo a través de de esta pandemia que de una u otra manera pues nos ha acercado ha cerrado muchísimas puertas el mundo se paralizó pero nosotros a través de estas tecnologías y aquellas personas que queremos hacer este pequeño aporte si estamos dando respuestas estamos haciendo que el mundo siga girando a través de de la apropiación de todas estas herramientas tecnológicas aplicándolas no únicamente en el campo de la educación sino en el campo familiar podemos decirlo así porque nos comunicamos con nuestras familias estamos en la misma localidad pero no podemos llegar y darle un abrazo a mami darle un abrazo a la hermana darle un abrazo al primo pero lo que hacemos es que utilizamos estas tecnologías para que el mundo siga girando entonces en el campo empresarial pues siento que después de esta post pandemia lo que vamos a tener es una cantidad de investigaciones porque esas herramientas tecnológicas siempre están allí siempre han estado allí simplemente la utilizábamos nosotros de manera paulatina pero esta pandemia nos obligó a nosotros a estar en ese desafío yo lo llamo ese desafío porque nos ha tocado simplemente la pandemia nos llegó nos tocó despertar y seguir estos procesos a través de la apropiación de estas herramientas tecnológicas entonces en ese equipo empresarial se ha potencializado en la parte gubernamental en la parte de las redes sociales pero sobre todo nosotros como docentes como investigadores como estudiantes como administrativos que hacemos parte de una comunidad educativa somos los llamados entonces a potencializar esas herramientas a través de qué a través de esta diplomatura pues a México una excelente iniciativa desde acá de mi universidad pues también hemos hecho esos pequeños aportes con la universidad de Panamá hemos trabajado superi y ahorita que me estés entonces en mi experiencia en mi sistema magíster en política educativa mi doctorado en ciencia y tecnología tengo tres dos lados la procedencia humana gestión tecnológica etcétera entonces brindo este espacio para que nosotros podamos entonces seguir uniendo esos lados de amistad de amistad obviamente pero también auténticos e investigativos con la universidad de San Juan y con todo este grupo américo veo que hay personas no únicamente de la universidad de San Juan como invitadas a ser parte de este selecto grupo para esta diplomatura pero está Latinoamérica aquí se están desdibujando fronteras porque se ve la necesidad de comenzar nosotros a potencializar aún más la aprehensión de todas estas herramientas porque somos los llamados queridos colegas si hay estudiantes acá acá está Michelle están pues unas personas con las que hemos venido trabajando siento que en estos momentos de pandemia pues se han abierto como muchas puertas y después de que pase todo esto tenemos que repensar la manera como veníamos haciendo desde la parte administrativa la parte gubernamental nosotros como docentes en la parte de la investigación entonces mis aportes están plasmados a México para afianzar pues todas esas herramientas digitales que vayas a utilizar hablabas del uso de la plataforma de Classroom la metodología de Medivir pues que han tenido mucho auge a nivel de Latinoamérica porque a través de esta mediación intermedial de esta creación de estos videos o materiales multimediales que se están creando pues yo sé que va a ser muy útil para las diferentes disciplinas de las personas que están en estos momentos conectados me tomo la palabra y pido pues porque les comenté también manejo la parte de expresión acá en la Universidad de La Guajira me llené de satisfacción cuando decías Américo ya hay 100 personas conectadas pero me están pidiendo acceso para poder estar dentro de de esta etapa inaugural pues el lanzamiento de esta diplomatura entonces se ve que hay una gran acogida mi invitación en estos momentos para aquellas personas que aspiran a estar en esta diplomatura pues durante el recorrido maravilloso que vamos a tener en estos 2, 3, 4 meses dependiendo de los productos que se vayan a generar los productos tecnológicos es que si en realidad quieres soñar pues si te estamos indicando a soñar pero que soñes entonces con los pies puestos sobre la tierra que haya esa motivación permanente que haya ese compromiso y sobre todo una disciplina que se debe manejar en este tipo de iniciativas virtuales puesto de que fíjate hay 100 personas conectadas y muchas personas quisieron acceder a esta transmisión pero no se pudo entonces si lo vas a hacer yo yo Iriky Jiménez de Colombia te estoy diciendo que hoy firme contigo mismo este compromiso para que cuando inicies un proyecto entonces lo termines entonces la invitación está Américo equipo administrativo y todas las personas que están conectadas Américo y sobra decir que esta iniciativa pues me llamó la atención cuando dijeron 100% gratis este doctor Rodolfo yo creo que cuando nos dicen a nosotros la Universidad de San Juan desde extensión desde la Secretaría de Extensión está ofreciendo esta diplomatura que estamos ávidos todos en toda parte del mundo del desarrollo de estas competencias digitales porque es a través de estas que estamos dando las respuestas para que el mundo siga girando entonces cuando se dice 100% gratis wow dice uno wow super wow pero entonces Américo yo siento que pues acabo de terminar una diplomatura con la Universidad de Panamá y también fue 100% gratis pero hubo un pequeño recurso por lo del hosting lo de los servidores etcétera entonces desde Colombia si hay que hacer algún aporte de un dólar de tanto pues cuenta con ese requerimiento porque las iniciativas si tenemos que soñar Dr. Rodolfo pero hay unos gastos inmersos en todos estos procesos entonces si cada uno aportamos X cantidad yo sé que se va a mantener porque fíjate lo que decía el Dr. Rodolfo cuando hacía su presentación ustedes van a utilizar además de hacer toda esta virtualidad todo eso va a quedar colgado entonces operando como ingeniero pues sabemos que eso hay un servicio en el servidor y ese servicio cuesta entonces desde acá Américo pues yo brindo como ese espacio porque he venido trabajando no es la única diplomatura en la que estoy participando y si hay un pequeño aporte no estoy diciendo ay si vamos a pagar 100 dólares porque pues no el Dr. Rodolfo y la Secretaría de Extensión y la Universidad de San Juan nos están diciendo esto es 100% gratis pero si hay que mirar la parte de los servidores las certificaciones y que eso se va a mantener porque lo vas a poder hacer de manera asíncrona y síncrona a la vez entonces es esa parte Américo y en cuanto a los productos que se van a entregar pues por lo menos acá en el país Colombia cualquier cosa que nosotros hacemos en una capacitación en una clase en una clase sencilla y nosotros entonces podamos colgar esa información en la web para que sea visible les cuento que nos da mucha visibilidad a nosotros como docentes como investigadores como estudiantes porque lo que no nos da a conocer simplemente yo a Irí Jiménez le llamo una muerte científica pues aquí es una diversidad de áreas de disciplinas y sé que esos productos tecnológicos van a ser supremamente interesantes los productos que se generen el producto final de esta diplomatura entonces lo más lógico es que nosotros lo debemos dar a conocer a la comunidad académica e investigativa entonces muchas gracias Américo doctor Rodolfo secretaria de extensión todas esas personas que están conectadas entonces mi motivación ya comenzó desde hoy pues yo me apasiono con todos estos proyectos y todo lo que Américo haga pues él también contagia yo le digo Américo tienes como esa esa energía que llega desde Argentina para acá para Colombia kilómetros y kilómetros de distancia pero llega se transmite la verdad ustedes lo van a sentir muchas gracias bueno gracias Iris la doctora Iris Jiménez Pitre es además la presidenta del Congreso Internacional de Educación Tecnología y Ciencia que ya hemos organizado cuatro versiones tres en Colombia una aquí en San Juan y la quinta la teníamos organizada en el Quindío en Colombia y bueno la pandemia nos la anuló así que también es una persona muy trabajadora y como verán le gusta hablar igual que a mí así que hemos hecho buena pareja académica así que muchísimas gracias Iris porque siempre cada vez que hemos planteado un proyecto dentro de tu universidad o con tu equipo siempre han estado disponibles no sé si está conectada en este momento Angélica Cordero ¿estás por ahí Angélica? acá estoy ahí está bien bien Angélica hola les cuento que ¿me escuchas? sí les cuento que aquí estamos en el tope pero en la zona de en el YouTube en el IBEX hay muchísima gente escribiendo diciendo que tiene problemas este algo pasa con el sonido tuyo Angélica que se acopla pero te doy la palabra para que haga tu presentación la Magister Cordero es de Costa Rica de la Universidad Estatal a Distancia que es una de las universidades más grandes que hay en el mundo con respecto a educación a distancia y ella a su vez más allá de que tiene un origen en las comunidades indígenas es además en este momento candidata a diputada por uno de los partidos así que esperemos que pronto tenga fueros parlamentarios y bueno y es una trabajadora que le encanta unir lo que es academia con las necesidades de la comunidad adelante Angélica preséntate bueno salud a todos y todas muy agradecida por la invitación y agradecida con las autoridades que han permitido que esto se haga una realidad porque el apoyo siempre es muy importante sabemos que hay esfuerzos aislados a veces pero cuando se tiene el apoyo pues todo es mucho mejor les cuento que ando al traje indígena de la etnia no era justo porque que trabajan en extensión y este bueno porque nací en un territorio no era y como lo decía el profesor Américo somos una de las universidades más grandes a distancia y virtuales entonces hoy andábamos entregando material entre esos son tablets computadoras y diversos materiales para poder llegar a esos sectores porque ya pasó matrícula y requerimos que ellos tengan pues todo este material aunado a eso vivimos en una zona de menor conectividad en casas y con este en diferentes artículos que puedan ayudarle a los estudiantes y tenemos alrededor de 40 carreras que impartimos en nuestra sede y a nivel nacional entonces requerimos que todos estos estudiantes tengan las herramientas y la conectividad necesaria hablando de eso aparte de las herramientas lo que nos interesa mucho es la metodología por eso la importancia de esta de esta herramienta que nos está brindando don Américo ¿verdad? y los compañeros de la Universidad de San Juan y los colegas de diferentes países que somos como hermanos ya en este trabajo ¿verdad? porque la metodología es lo que nos hace como profesores es llegar al estudiante este en nuestro caso como manejamos diferentes idiomas también tenemos que adaptarnos a eso tanto a idiomas como a tecnología y este en lenguaje de señas inclusive ¿verdad? para poder llegar a todos esos sectores y que no sea nada más como dictar una materia sino que los estudiantes lo perciban y lo atrapan entonces todas esas herramientas que vamos a estar aprendiendo durante estos cuatro meses ¿cierto? este nos van a servir para llegar y darle información correctamente al estudiante y que esa sea replicada que es la importancia de todo ¿verdad? porque enseñar por enseñar no es ningún arte si esa enseñanza no es atrapada por el estudiante para ser ejecutada en todas sus regiones y países muchísimas gracias y que tengan un excelente día muchas gracias Angélica bueno éxitos en tu campaña política que esperemos que pronto creo que en junio también la elección allí así que esperemos que logre un escaño y pueda ser diputada porque en realidad entiende la comunidad y trabaja con la comunidad y sabe de los problemas de la comunidad no sé si lograste entrar Erika porque Erika está por el IDEX pero no no ha entrado ¿no estás Erika por acá? no está bien y ahora les quiero presentar a una persona algo me hizo seña Rodolfo perdón perdón Erika si Tito si Tito me parece que entró Erika 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 estás por ahí Erika hola Erika bueno no está no está bueno no no lo vamos a demorar más aquí me dicen que posiblemente como yo tengo los micrófonos los auriculares puestos este no se escucha el audio en YouTube que está saliendo ahora ah sí ahí abandonó Erika sí perdón bueno y ahora les quiero ya para cerrar esta presentación del equipo les quiero presentar me quedan dos personas una de ellas es de Perú en realidad es es colombiana pero está trabajando desde hace muchos años en Perú y es administra es CEO de una empresa que se llama Welfare Consulting y es una consultora especial ella es economista pero en realidad se ha especializado en el aprendizaje de cómo expresarse delante de una cámara y la vamos a tener con nosotros en alguna de las conferencias o en alguna de las videoconferencias la vamos a tener para que nos explique cómo es que uno puede llegar mejor al alumno de lo demás además le cuento cuando la conozcan tiene una una candidez es muy jovencita y tiene una candidez especial y transmite con una este energía espectacular adelante Michelle profesor Américo ¿cómo está? muchísimas gracias por esa bienvenida que me da yo honra raba y feliz estar aquí con los ustedes y con todas las personas las que me acompañan desde Cuba desde Costa Rica desde el lenguaje no global no consciente que nos ayuda a transmitir un conocimiento un mensaje una idea pero de manera empática de manera que se sienta lo que estamos transmitiendo y que no parezcamos robots repitiendo lo que aprendimos entonces por un lado van a aprender esta parte conmigo que es la ginergología y por otro lado vamos a elaborar piezas digitales en formato de video para luego comercializarlas y llegar a muchísimos más países pues conmigo como me presentan como consultor empresarial van a encontrar esas dosis a nivel empresario para diseñar estrategias y pues que no solo quedemos en el mundo docente pues donde a veces lamentablemente solo se gana por las horas académicas aquí vamos a empezar a ver estrategias ya a nivel empresarial pues para que todos estos conocimientos que ustedes manejan porque sé que en sala tenemos doctores magíster y demás pues tengan una gran acogida a nivel internacional y lo convoquen y puedan ganar y monetizar dinero con estos conocimientos que ya tienen así que por mi parte feliz de poder contribuir con esto y espero que todos estos más de 100 participantes en sala que tenemos en youtube en facebook en teller en whatsapp tomen la decisión de acompañarnos porque nosotros estaremos más que felices de poder compartir con ustedes este escenario virtual y por qué no dentro de poquito de un escenario presencial muchísimas gracias profesor américa no gracias a vos michelle por qué no repites el nombre de la ciencia que estudia lo que vos estás expresando listo se llama sinergología probablemente no el término no es tan conocido yo de aquí se los coloco por el chat pero sí vamos a ver algunos puntitos y de hecho ahorita no me ven en cuerpo completo pero en clase pues me tengo que parar vamos a hacer los movimientos y todos nos vamos a hacer al mismo tiempo porque si es que algo vemos en el lenguaje corporal en la lectura del rostro y de las expresiones y del cuerpo es que no solo es lo que la boca dice sino todo lo que nuestro cuerpo dice cuando hablamos y si es que la boca contradige al cuerpo y hacemos caso al cuerpo ok así que como les dije yo sé que en esta sala tenemos magíster doctores y postdoctoras pero mientras mejor sepamos comunicar lo que sabemos así a un montón de personas vamos a llegar porque con el cuerpo con el carisma nos comunican y nos comunican a muchos muchos países bueno gracias michelle espero tener en línea a la doctora tamara vigail vital que ella es una especialista y una doctora en salud mental pero que nos ha permitido a través de una cátedra que ella trabaja hacer un trabajo de investigación con alumnos así que bueno ella también va a participar va a contar su experiencia y va a ser otra de las profesoras internacionales que nos van a acompañar adelante tamara hola que tal a todo el mundo que está acá bueno hay unas caritas conocidas de la universidad rodolfo graciela que coincidíamos en otro equipo de investigación hace unos años y yo le tengo muchísimo cariño a ambos y son de estas personas súper comprensivas son de estos docentes que bueno estilo américo estilo américo estilo tito estilo yo porque no ya que estamos en son de propaganda también nos vendemos un poco como nos enseña michelle y este podemos aportar nuestro ganito de arena este yo cuando escuchaba hablar a las distintas personas digo que lindo que podamos hermanarnos un poco en cuanto a esta alguien habló de estas fronteras desdibujadas creo que fuiste vos Iris y en buena hora que así sea se habló también de la de la gratuidad en un mundo donde está todo como hiper capitalizado y donde nos ponemos como mucho más nerviosos o nerviosas en momentos de tanta crisis como los que vivimos desde la salud mental aunque no podemos profundizar demasiado vamos a tocar un tema que es el tema que yo investigo hace como 20 años más o menos de la resiliencia aunque parezca que no tiene nada que ver cuando yo volví de estudiar de afuera de la mano de un compañero que también forma parte de nuestro equipo aquí en San Juan y que hizo punta integrándose en lo social al equipo este de exactas tan interesante que encabeza Américo y Tito yo entré al equipo y a mí me llevó como un tiempo digamos digo bueno yo qué hago acá y miren qué importante es la apertura de un docente de una investigadora la apertura humana ya no profesional lo profesional en primer lugar en un ámbito académico pero lo humano que a mí lo que me hizo quedarme aunque no entendí absolutamente nada y yo creo que ellos tampoco entendían de qué hablaba yo fue ese roce humano con tanta apertura y con tanta calidez ¿sí? entonces si bien alguien puede escuchar esto y decir bueno esto es más que obvio a ver lo vamos a escuchar en cualquier ámbito la cuestión de escucharnos de reflexionar de colaborar que son como palabras muy brilladas distinto es llevarlo a la práctica cuando uno está trabajando o intentando trabajar interdisciplinariamente imagínense que yo estoy trabajando con ingenieros que son especialistas en informática especialistas en astronomía y de pronto yo trabajo social salud mental atención primaria de la salud etcétera etcétera donde encontramos un punto de convergencia ¿no? y sí se puede encontrar si nosotros los encontramos lo pudimos encontrar café va café viene encuentro va encuentro viene entonces lo vamos a poder encontrar aquí también y cuando yo hablaba un poquito de la necesidad de hermanarnos un poco en crisis como las que estamos viviendo me refiero a que si bien se dice que la resiliencia es la capacidad humana de sobreponerse a situaciones críticas y salir fortalecido la puesta en práctica de esas vivencias de tránsito no traumático en nuestras vidas no es tan fácil como se dicen las definiciones ¿está bien? entonces ¿por qué no hacer una apuesta de intento cada día en la docencia en los equipos súper y cuanto más interdisciplinarios mejor para pensar esas prácticas pedagógicas con una cuota de reflexividad cuando yo escuchaba que ustedes hablaban de algunos elementos sobre la tecnología puramente tecnológicos inmediatizados por la máquina y todo lo demás yo digo qué maravilla y qué maravilla cuando me ayudan a mí porque mi equipo sabe que yo no soy la más idónea precisamente bajen el volumen porque se están escuchando las risas así que quiero decir pero el tema de la reflexividad pensado como a ver en el aquí ahora lo que estamos teniendo son estas posibilidades de hacer un curso una diplomatura un espacio académico un espacio social que tiene otras implicancias donde se transitan aprendiz es importante también y con esto voy cerrando que esos aprendizajes impliquen una mirada crítica es decir estamos en un momento donde estamos apurados o apuradas por ir a trabajar por volver de trabajar por saludar como decían alguna compañera a la familia o a los seres en los otros aspectos por encontrar la vacuna por quitarme la vacuna por lo que sea pero como estamos transitando una crisis mundial sin precedentes pareciera que de pronto se nos aparecen soluciones o formas de transitar esto y lo asumimos y lo hacemos y nos apuramos y quizás por ahí está bueno reflexionar un poco a esto invito a través de este curso a esto invito que los profesionales especialistas en lo tecnológico que ya han hablado y han hablado maravillosamente me consta que son gente de mucha dedicación agreguemosle esta cuestión de preguntarme ¿qué estoy haciendo? ¿para qué lo estoy haciendo? ¿con quién lo estoy haciendo? y a futuro ¿qué quiero hacer? muchísimas gracias bueno muchas gracias Abigail Tamara Abigail Vittar muchas gracias doctora bien solamente para redondear un poquito dos cosas que dijeron ahí con respecto a la gratuidad el que tengamos que darlo gratis hace que no tengamos recursos y el no tener recursos hace que no tengamos las herramientas nosotros no tenemos el Google pagado para poder hacer esto así que bueno voy a hablar luego con las autoridades a ver cómo podemos instrumentar que en una de esas un pequeñísimo aporte a nivel global lo hagamos compremos estas herramientas porque podríamos tener un Google más grande podríamos tener almacenamiento más grande y lo demás si es que pudiéramos tener recursos de otra partida yo sé que la universidad está muy embromada así que es muy posible que quizás hagamos lo que sugería aquí la doctora Idy que es pedir un aporte mínimo pero hay que nosotros como institución oficial tenemos que organizarlo generar resoluciones y demás y lo vamos a tratar de incorporar para hacer un fondo y con ese fondo poder hacer el mantenimiento del portal que después tenemos que hacerlo el comprar una herramienta que nos permita a lo mejor hacer videoconferencias más amplias y poder trabajar con los 250 o 260 que se han inscrito y que muchos de ellos no están ahora aquí pero lo van a ver porque lo hemos grabado entero esto está grabado también así que lo vamos a pasar por ahí bueno yo con esta primera parte yo ya tengo digamos terminado lo que es protocolarmente el inicio así que si las autoridades nos quieren acompañar y bueno vamos a seguir un poquito nada más explicando cómo vamos a continuar les cuento algo ya rapidísimo antes de que se vayan las autoridades si ustedes me permiten prendan todas las cámaras porque quiero hacer una captura para que después publiquemos todos los que han estado prendan las cámaras así hago una capturita y el que puede hacer las capturas también y por supuesto lo publican en facebook y cuentan lo maravillosa que ha sido la apertura de esta diplomatura muy bien me está quedando dos camaritas apagadas nada más así que ahí está están prendidas bueno saluden ahora sonrían como sonrisa para facebook levanten una manito ahí va sacamos la foto muy bien miren cómo se presentó michelle miren cómo se presentó michelle eso eso es lo que ella está o lo que vamos a ver dentro de las charlas que ella nos dé que van a ser súper motivantes y muchísimas gracias a todos bueno a las autoridades les digo que ya hemos terminado esta parte ahora vamos a seguir con el proceso de aprendizaje así que a partir de ahora lo que voy a contarles es que ya he hecho he compartido material en el IDEX ¿qué material está compartido? primero un formulario que deben llevar que esa es la inscripción formal en ese formulario estoy haciéndoles una encuesta porque existe la posibilidad de que este diplomado no dure cuatro meses que dure dos pero para eso significa que tenemos que trabajar el doble a la semana entonces en función de lo que la mayoría decida lo que vamos a hacer es arrancar con grupos o arrancar con todos pero arrancar dando dos conferencias a la semana de 40 minutos cada una el mismo sábado en la tarde que es el horario que sí ya investigué y es el que la mayoría va a poder que todo el mundo tiene alguna otra actividad entonces se nos hace complejo y una vez que tengamos ese resultado les voy a decir miren la gente decidió que hagamos dos entonces vamos a hacer la más rápida la diplomatura si bien el plazo está hemos dicho que se va a trabajar y cuántas son el material que vamos a dar no hemos dicho fechas exactas porque justamente la pandemia y esta disponibilidad que tiene cada uno y más que somos todos internacionales nos cuesta nos va a costar mucho poder organizarnos para que todo el mundo pueda hacerlo si es una clase a la semana vamos a tardar más o menos unos cuatro meses si es dos clases a la semana vamos a tardar dos meses así que eso es lo primero lo otro es que ya le he compartido en el IDEX les he compartido otro material primero les dije al principio el primer video que el primer video la píldora 1 que es la presentación del curso después hay un vínculo al Classroom y la píldora 2 que dice cómo inscribirse a Telegram y la píldora 3 que es cómo inscribirse a Classroom la píldora 3 dice cómo inscribirse a Classroom pero de todas maneras ahí les he dado el vínculo picando el vínculo entran pero por las dudas de que tengan alguna dificultad o que entren de otro lado van a poder hacerlo siguiendo los pasos que tiene la píldora 3 todo el curso va a estar manejado por píldoras y videoconferencias las píldoras van a tener conceptos cortos 3 minutos 4 minutos para que ustedes aprendan un concepto y las videoconferencias van a ser para integrar esos conceptos va a haber mucho material dentro de este grupo vamos a explicar y vamos a mostrar también cómo se trabaja en red en algunos grupos les voy a compartir algún grupo como uno en el que estoy participando ahora que tiene todos los sábados a la mañana tiene una reunión que se llama conversatorio distendido en donde lo que hablamos de cualquier cosa menos de o mejor dicho vez en cuando hablamos algo de educación pero la mayoría de las veces contamos cosas de nuestra vida y es muy distendido tanto es que cuando entramos ahí a lo mejor estamos 3 horas en un conversatorio 15, 20 personas docentes de toda Latinoamérica ese grupo a su vez tiene un grupo de Whatsapp y tiene otro grupo en Telegram la cantidad de materiales que comparten es tal que no me alcanza la semana para poder ver todo también les vamos a mostrar algunos de esos materiales yo les pregunto en el en la encuesta les estoy preguntando qué nivel educativo tienen porque por ejemplo tengo un docente particular que trabaja con nivel inicial entonces le voy a poner en contacto con el grupo ese con una docente en particular que tiene un sitio que ya tiene mil visitas y que trabaja con nivel inicial y es súper dinámica así parecía a Michelle que es la profe Sofía Jiménez y ella es una porteña una que trabaja que es de Buenos Aires pero tiene un material espectacular y así les voy a ir compartiendo dentro del del Classroom les voy a ir compartiendo material para que vean y vean el fabuloso mundo que tenemos delante la cantidad de herramientas que se puede trabajar yo hace poco hice un curso de Edpuzzle que es el software que permite que sobre un video uno haga preguntas bueno yo hice los dos niveles y además tengo la certificación para poder dar cursos sobre Edpuzzle así que lo vamos a tener también a esa a esa formación dentro de todo esto y a ver que me queda porque hay son tantas las cosas que quiero contarles bueno les he puesto Píldora le he puesto el acceso al Classroom así que ingresan al Classroom le he puesto he llegado hasta el acceso al Classroom y tengo ya armada Píldora 4 y Píldora 5 que es el uso de Drive y el uso de una o sea vamos a empezar a trabajar con algunas herramientas en realidad el próximo sábado es cuando vamos a hacer la primera reunión para integrar lo que hemos visto o sea yo ya les he puesto este material en Classroom tienen que ver por lo menos los primeros materiales que están colocados ahí cada tanto les va a llegar un mensaje de que hay un nuevo material porque tengo que ir trabajando hacia adelante entonces les va a llegar el material véanlo no les va a venir mal que lo vean pero saben que ventaja tiene que vamos a trabajar con píldoras pequeños programitas pequeños programas o programitas de televisión que son para la televisión pero a su vez que son píldoras que van a darles conceptos y luego vamos a integrar todo en una videoconferencia la cual también va a ser grabada y la cual también va a ser publicada de nuevo y esa videoconferencia va a tener preguntas ¿me entienden? cuando tenga preguntas ya estoy evaluando entonces por eso es que digo que cada vez que hagan una videoconferencia pongo la videoconferencia disponible cuando la tengo disponible ustedes tienen que verla de nuevo y contestar las preguntas eso me va a decir en qué nivel o cómo están cómo están avanzados bueno por fin logró entrar muy bien y ahí está entrando otro otro muchacho que se llama José Ontivero que pertenece a esa organización que yo les decía que la NRPA que es con la que vamos a trabajar bueno yo estoy ya pasado el tiempo pensaba terminar a las i45 ya tienen material para trabajar tienen el sitio podemos habilitar 4 o 5 minutos o lo que ustedes quieran para que responda preguntas me levantan la mano en todo caso o me interrumpen abran el micrófono y me interrumpen y hablen este Erika tiene algún problema de conectividad pero ya la van a conocer en algunos otros de los videos este y no sé si usemos este software el Meet por ahora me está funcionando lo único no me permite grabar así que he hecho una pantomima para grabar he usado Filmora para grabar la pantalla y después tener todo disponible bien preguntas alguien tiene preguntas ha sido todo tan claro yo sí tengo una pregunta la que quieras adelante bueno tú también me inquieta lo del producto final sí me inquieta lo del producto final porque es algo que se debe comentar desde ya sí que cada participante pues en el primer día de encuentro síncrono se lleve pues ya la idea de cómo va a venir trabajando entonces esos productos se van a hacer individuales se van a hacer principales hay alguna línea específica o pues como tenemos diversidad de diversas disciplinas estudiantes profesores administrativos entonces me salta cómo tiene el equipo organizador de esta diplomatura concedido la entrega del producto final bueno ahora te explico es muy sencillo lo que van a lo que vamos a hacer es una armar una especie de clase virtual vamos a dar los principios básicos de cómo generar un classroom y cómo cargar alguna información en classroom pero a su vez vamos a hacer un material educativo o dos o tres o los que quieran para lo cual tenemos que llegar al momento en que explicamos la metodología digamos como el nivel de lo que tienen todos no es parejo no sé cómo arrancar no sé o sea no pregunté ni siquiera si tenía alguna competencia manejable vamos a ir con las píldoras avanzando rápido por eso pregunté si pueden ser dos conferencias a la semana o una al principio a lo mejor con dos a la semana andamos bien porque es muy rápido y hay mucha gente que ya tiene conocimiento y quizás el último mes lo podamos dividir en hacer una a la semana vamos a explicar la metodología Medive que es una metodología para producir videos educativos pero dentro de la metodología también está el aprendizaje de la herramienta en mi caso voy a enseñar Filmora que Filmora es una herramienta que permite editar videos y por qué es Pico Filmora porque es el que sé manejar pero si no si alguien ya lo sabe puede saltear Filmora y puede hacerlo con el editor con el que está trabajando y se sienta cómodo está bien pero el método digamos todos los editores trabajan de maneras muy parecidas pero la metodología que nosotros damos es es una metodología particular que permite guardar datos para los metadatos que después vamos a subir porque el video hecho lo vamos a subir a YouTube y además lo vamos a subir al YouTube de Medime para que esté ahí disponible para que también lo puedan referenciar y lo vamos a subir al portal Warpe con un índex o sea por eso la documentación de todo el proceso para generar ese video es importante porque en función de eso es como se suben los metadatos y después todo esto lo van a aprender si alguien entiende que aquí estamos hablando cosas chinas todo eso lo vamos a ir mirando en el curso alguien tiene otra no sé si quedó claro doctora pero la idea es eso que hagan un curso en Classroom y a ese curso le agreguemos materiales que va a producir cada uno ese material van a ser videos educativos por ahora no empezamos a trabajar con páginas web educativas porque los talleres que doy para páginas web educativas requieren otra infraestructura que no es la virtual así que bueno eso es lo que como vamos a trabajar alguien más tiene otra está bien doctora sí sí gracias perfecto alguien más tiene algo ¿quién? Erika Erika estás por ahí Erika hola Erika no pobrecita bueno ya está ya está bueno señores todo lo que quieran consultarme a través de IDEX pueden hacer consultas habladas y todo lo demás la ventaja de usar el 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 Telegram es que a veces hacen una consulta y otro tiene esa misma duda entonces la respuesta le sirve a los dos y me ha sucedido que a veces alguien del equipo o de alguien del sistema o del grupo tiene la respuesta y la coloca entonces se produce un aprendizaje por digamos por cercanía así que lo que sí les pido es que si se inscriben y me mandan el formulario con la inscripción sí les pido que traten de hacerlo porque vamos a armar infraestructura para poder trabajar con con toda esta gente y esto significa esfuerzos recursos personas disponibilidad y demás así que si después que estamos en la mitad del curso yo lo he atendido un montón de veces o lo hemos atendido un montón de veces me abandonan y bueno como que me queda el gusto feo en la boca bueno listo a ver ahí veo gente conocida ahí la veo a Silvana una consulta una consulta estaba viendo ahí en el classroom las publicaciones a partir de la píldora uno sí y antes hay otras publicaciones esas publicaciones también las esas tareas también las vamos a utilizar muy bien todo lo que esté en classroom es material todo yo he puesto uno que se llama materiales que es lo global pero cada inclusive cada tanto lo vamos a reorganizar en función de como veamos el avance del grupo pero todo lo que está puesto en classroom sirve por ahora vean lo que dice materiales varios está bien que ahí vamos a ir poniendo los videos de los videos del canal Sama que esos videos además les cuento que esos videos además se van a emitir al aire está bien y vamos a ir avanzando tema por tema yo he cargado ahora alguno en función de lo que he dado en otros cursos lo he exportado pero la idea es que me vayan siguiendo por ahora vean el tema uno o sea vean los materiales y vean las primeras las primeras clases ya la semana que viene ya vamos a estar un poco más ordenado en función de las respuestas que ustedes me manden con la encuesta está correcto sí muy bien los que tienen las cámaras prendidas me hacen así entonces a mí me ayuda además bueno lo que sí les pido es que no pierdan las conferencias de los sábados porque en las conferencias de los sábados vamos a hablar de temas o sea vamos a ir viendo píldoras por acá pero vamos a profundizar algunos conceptos ya estamos bueno Américo buenas tardes hola saludos desde Cuba gracias hola como estamos muy bien muy bien pude acceder pude acceder un poco tarde porque se llenó la sala en un segundo el encuentro va a ser todos los sábados todos los sábados a las 18 horas nuestras que con ustedes creo que tenemos una hora de diferencia una hora antes sí una hora una hora exacto y duraría a qué tiempo en la encuesta que he mandado les pregunto va a durar dos meses o cuatro meses en función de cómo ustedes quieren recibir las clases si damos una clase a la semana cuatro meses si damos dos clases a la semana dos meses pero todo depende de la disponibilidad que tenga cada uno ¿por qué lo hago el sábado a la tarde? porque la mayoría de la gente puede los sábados a la tarde ahí se preguntan si puedo cambiarlo al sábado a la mañana u otro horario desgraciadamente no porque justamente la disponibilidad de personas y de gente además la tengo los sábados a la tarde inclusive de la mayoría de los alumnos si en una de esas armamos otra diplomatura podríamos tomar otro horario pero por ahora este es el horario que hay hay gente que pide y otra gente que dice que está bien el sábado a la tarde bueno perfecto gracias gracias vamos ahí por favor adelante muy bien tengo mensaje estoy recibiendo mensajes pero no los quiero leer porque están en el chat de acá no sé qué sucederá en el chat de me dime si es que hay chat seguramente quejas porque no escuchaban el sonido y lo que pasa es que yo tengo un conector para tener el micrófono y tener los auriculares entonces si desconecto esto tengo que configurar la computadora para que el sonido me salga por los parlantes pero si me sale por los parlantes se mete por el micrófono entonces genera mucha turbulencia por eso lo manejo así auricular y micrófono y tengo dos conectores o sea un conector único que sale que se divide en dos en donde entra por un lado el micrófono y por otro lado los auriculares por eso no ha salido de todas maneras como no esperaba tanta gente a último momento se me ocurrió que podíamos sacarla por me dime y la hemos sacado pero teniendo o previendo esta cuestión el plan C es que nos ha permitido grabar así que lo tengo todo grabado voy a editarlo voy a cortar algunos pedazos que por ahí demoramos mucho o tenemos muchos espacios en blanco y lo voy a publicar dentro del Classroom así que toda la información por por Telegram toda la información por el grupo IDEX listo alguien más no bueno yo les agradezco muchísimo por aquí tuvimos 100 no sé cuántos tuvimos por el otro lado pero en IDEX hay unos 260 anotados ya vamos a ver cuántos responden la encuesta porque una vez que se han enterado del contenido una de esas dice no esto no es para mí está bien y si la ventaja grande de esta diplomatura es que si alguien entra tarde puede ingresar también pero va a tener que hacer las tareas sí adelante José estoy escuchándote buenas tardes Américo buenas tardes colegas ya que estás tocando el tema del Meet yo ingresé tarde ingresé por YouTube porque este Meet tiene un tope de 100 personas así es entonces pasado el número de 100 algunos no pudieron ingresar por lo tanto a través del IDEX habías lanzado las diferentes direcciones de YouTube dos no funcionaban y la tercera sí en la de Medime llegué te alcanzaba a ver se escuchaba pero muy bajo algo de de los participantes pero llegué a un tope de 50 personas más ese ha sido hasta hoy por lo menos lo que yo chequeaba siempre que que fue por detrás así que estaba viendo eso de que en realidad por lo menos durante el horario tal vez el que no pudo ingresar al Meet pasó al YouTube y si no alcanzó a leer el Telegram no ingresó en ninguno de los dos pero esa fue una de las alternativas pero como ya estás dando la solución de que esto se graba y que lo vas a compartir en el Classroom lo único que te sugiero es publicarlo en lo que vendría a ser las novedades o el tablón de acuerdo como esté configurado el Classroom ahí colocar el link al video pero ya está eso era nada más Américo como para que tengas ideas muy bien José es muy posible que te pongas como colaborador en el Classroom y me ayudas en eso porque como ya veo como ya veo voy a tener muchísima gente lo que sí voy a hacer es para saber si la gente lo vio el que no estuvo para saber si lo vio lo que le voy a poner es lo voy a poner con Ed Passer para poder tener el control de quien lo vio y bueno la gente con un par de preguntas va generando preguntas cada tanto tiempo además van viendo cuál va a ser la dinámica de las evaluaciones futuras muy bien Erika ahí te veo podés presentarte muy bien podés hablar hola Erika hola Erika me puse en el teléfono para el Meet y me puse YouTube en la máquina es que estaba al revés y no he podido conectar porque el internet es malísimo así que bueno pero acá estoy he escuchado todo así que bueno ya me van a ir conociendo que no se preocupen que van a tener tiempo bueno fenómeno ella es una colaboradora de Inmemorial del portal Warpe y del centro tecnológico es una voluntaria que hace muchísimo que está trabajando con nosotros y bueno y es algo así como el burrito de carga que todo lo que uno tiene de problemas tecnológicos y demás se los tira a ella y ella los resuelve así que bueno gracias Erika por estar por lo menos presente y este ella es una especialista en hacer páginas web educativas y además es la que administra en este momento el portal Warpe el portal Warpe es una de las páginas que vamos a tener de consulta para ver objetos virtuales de aprendizaje para que entiendan lo que es una página web bien formada y después cuando ustedes vayan haciendo los videos que van a formar parte de este curso les vamos a agregar un index y lo vamos a seguir lo vamos a subir al portal Warpe de manera tal que ese video va a estar disponible también en un repositorio que tiene página web educativa y va a tener los videos educativos que estemos desarrollando dentro de esta diplomatura así que bien Erika bueno les voy a decir un consejito a toda la gente que está trabajando con ustedes es que si se quedan con Américo les digo que van a viajar porque Américo algo que tiene es que consigue que podamos viajar y conocer otras expectativas cuanto a la educación y sobre todo por difundir lo nuestro en varios lugares de hecho si se fijan toda la gente que está conectada actualmente es de varios lugares esto es Américo conocer juntar gente de distintos lugares y difundir todo lo que es herramientas educativas para que sirvan para que todos nos sirvan para Américo bueno gracias Erika bueno aquí dice alguien bueno hay un montón de mensajes dentro del chat interno este que no los voy a leer no porque sea humilde me encantaría leerlo porque en realidad pero si ustedes lo miran van a ver las lindas palabras que nos está dedicando la gente yo les agradezco muchísimo el haber participado por acá les parece que cortemos aquí y nos veamos el sábado que viene mientras nos estamos picoteando por el IDEX este de manera tal que por ahí vamos cuando vaya a salir el programa en la televisión que me van a avisar este vamos a hacer un actito y lo vamos a publicar en mi Facebook y etc o sea va a haber mucho mucho material que le vamos a ir compartiendo lo que no sé es cuándo van a empezar el canal a emitirlo porque el canal lo va a emitir invita a que se agreguen y es muy posible que mucha gente más se va a agregar a este curso y por eso es que está pensado el curso para que si alguien entra después haciendo la tarea viendo los videos en el orden en que lo hemos colocado y contestando la pregunta que le vamos haciendo va a ir avanzando y va a poder estar al día en el curso bueno eso es todo por ahora si alguien quiere agregar algo si Améry dígale a la gente o sea en general que todo aquel que tenga duda con respecto a cómo vamos a empezar a manejarnos durante la semana que escriban por el grupo de Telegram y ahí los vamos a ir ayudando que no se queden si algo no les sale que no funcione que nos avisen y los ayudamos para que no se queden en el camino si la ventaja ya les dije la ventaja del grupo de Telegram es que ustedes van a poner su duda o su problema y es muy posible que alguien que ha tenido ese problema y lo solucionó les conteste con lo cual nos ayudamos entre todos bueno estamos bien listo no hay nada más listo no hay nada más bueno muchísimas gracias chau chau que anden bien hasta luego hasta luego chau 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 adiós buenas tardes Gracias por ver el video.